Y miren ustedes ahora, por ese evento, por la doctrina de Jesús, lo que sucedió. Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Miren el tremendo efecto que sucedió. ¿Qué pasó? Dice que muy pronto, o sea, rápidamente se difundió la fama de Jesucristo por toda la provincia. No solamente ahí los vecinos de la sinagoga. No, no, por toda la provincia alrededor de Galilea. Un evento, primer evento, un primer evento que aparece ahí hizo que mucha gente, mucha gente conociera de Jesús. Esto es importante. La doctrina de Jesús, el evangelio de Jesucristo, agárrese, mi hermano, hermano, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Hace, 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 que se conozca más de Jesucristo. Hace, 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 que se conozca más, hace, que más gente venga a los pies de nuestro rey y salvador Jesucristo. Hace más que la gente, hace que la gente sea salva. Hace más que la gente sea liberada. Hace más que la gente sea sanada. Hace más que la gente se santifique porque ven el poder de Dios ahí.